Pues muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Espero que os vayan a otro día, aquí un nuevo vídeo más Por fin, de Naruto Si pude, Ultimate Ninja Esto, Revolution Me echabais de menos, eh Oye, vosotros, sí, vosotros, los cabrones Nada Pues bueno Aquí vamos a ir al lío ya, porque ya Tengo tiempo, por fin, ya tengo tiempo Y puedo grabar Espero que no Se me pase como siempre Y bueno, que he vuelto, leche Que cojones Y vamos a empezar ya con un poquito de combate Que tengo ganas Vamos a empezar con Para los que sois nuevos Y veáis esto por primera vez Esto significa que, si estáis viendo este vídeo Es un combate, vamos a hacer 3 combates Con las condiciones de los suscriptores Como ahora estaréis viendo Que es de un suscriptor a Glotero 827 Que es Con Ohamaru Con Naruto, chico Ya está Naruto, chico Técnica suprema Versus Minato Edo Tense Joder Glotero, eh Y bueno Y esto va a ir así Me ponéis vosotros las condiciones Y yo intento ganar Técnica suprema ¿Lo terminara? Sí Vale, vamos Ese Eh, ir poniéndome En comentarios Si queréis Los combates Que queréis Con Los nombres Y los tipos de técnicas Y su contrario También Es que ya me he quedado Sin ello Está en modo difícil En modo difícil Que se puede Y yo Y yo ya ni me acuerdo Ni de jugar Jejeje Lo asigno A ver Vamos Vamos Vamos, vamos 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 ¿Cómo marca esta técnica? Jajajaja Se ha comido el Rasengan Pero bueno ¿Va llega? ¡No! ¡Otra vez! Se lo come otra vez Os gusta esta técnica Y lo sabéis Jajajaja Como se come el Rasen En realidad ¡Ajajaja! Ganamos Joder Esto ha sido muy fácil Gente Y está en difícil Eso es que tengo ganas Y ya pichare a nosotros Tranquilos Que volveremos Con La parte online Del juego Porque no me he olvidado He tenido una gana de grabar enorme Y no os creáis que he dejado el canal He vuelto con más fuerza que nunca Nice, pero si hemos empezado de puta madre Que coño, hemos empezado de puta madre Ahora nos vemos en el siguiente combate Aquí os traigo el siguiente combate Que es de Manu ADC Que nos ha dejado unos cuantos combates También en anteriores vídeos Me he elegido al Sasuke este porque Creo que era el cuando Creo que era el cuando Se enfrentó ¿La serie? Venga ya Es que es de Manu ADC De donde está? No te tengo ¿Vamos? No te conozco No te conozco No te conozco Te conozco No te conozco No te conozco No te conozco No te conozco ¡Cocó! ¡Fuega! ¡Fuega! ¿Cocó? ¡Fuega en la barbara! ¡Peneña! ¿Te quiere decir que es más fuerte? ¡Fuega! 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 VAMOS! VAMOS! Hostia que ganas tenia de jugar macho Vamos a ganar pero a lo guay Ahí esta la mierda hombre Lo voy equipa a tu mami tio Vamos? No te lo comes no? Ahí esta la mierda hombre No sé, gente, sí. Sí, menos ahí es que tengo ganas de jugar, pero vamos. Uf, uf, uf. Vamos. Qué chulo esas, que me cago en la puta. Pero si es tu propio hermano, cómo lo va a instalar, me cago en todo, eh. Bueno, gente, espero que no os hayáis moscado conmigo por esta falta. Habéis notado mi ausencia, no sé. A ver... Mira, no voy a cortar, voy a elegir. Ahora es de... ¿Quién elijo? Que de Laurius ya ha hecho todo. Ah, mira. Team Revolution 5. Que me acordaba, eh. 5 era el número romano. Pues vamos a... A ver... Ino, Inata y Sakura. Como quieran la técnica y despertarse, compañero. Lo hago es mal. Pero... Ino, Inata y Sakura. Contraga lo que quieras, vale. Aquí estamos. A ver, era Ino. Voy a elegir las colegialas. Ino... Inata... Inata, ¿dónde estás? Aquí. Ay, pero no la puedo... Inata escuela. Y Sakura dime que está escuela, por favor. Era... Las colegialas. Eh... Pues no sé qué técnica. Vamos a meter la Suprema, porque... Y esto, pues... Al azar, ¿no? Ahí. Venga ya. Vamos a sufrir, gente. Vamos. 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 Te colegialas, tío. Lo, 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 lo. Se van haciendo fatal. Lo, 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 lo. Se van haciendo fatal. Bueno, buena, Inofensa. Vamos. Vamos. Vamos, empezamos fuerte. Y odio界 de la audiencia. Un minuto. Es una paso. Un minuto. Vale. Un minuto. Hasta diez personas. To zamest portal. Amado. Venga, Serán. Cuidado un minuto milagroso paraperoas... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí, he ganado! ¡Oh, gente! Esto ha sido bastante Yo recordaba que me costaba más, a lo mejor necesitaba ese descanso, eh. Mira las colegialas, jajaja. No es ese juego, joder, macho. Pues si que acabamos bien. Pues gente, que os voy a decir que ya no sepáis. Espero que haya gustado este vídeo y mi vuelta. Espero que os haya gustado, la verdad. Si así os lo agradecería muchísimo que lo votaseis, que lo compartieseis, que lo agregarais a favoritos. Que a mi me ayuda a ver que no he podido subir vídeos y habéis seguido apoyando mi canal y todo. Me llena, me llena eso. Veo que hay gente que me apoya y no me enrollo más. Hasta la próxima, chao. Yonkits. Yonkits. Chao. Gracias por ver el video.